bienvenidos bienvenidas amigos amigas mi nombre es teresa y vamos a empezar tu lectura antes de empezar hoy vamos a canalizar un mensaje del oráculo de los ángeles de la atlántida vamos a ver qué mensaje hay hoy para ti tienes el mensaje del arcángel jo fiel que te dice que que recuerdes que procedemos de la fuente que es un lugar de bienestar total una posibilidad creativa que se despliega infinitamente explora la felicidad de la alegría de la vida y empápate de la esfervescencia del juego la fuerza sincera de los delfines nos recuerda la energía despreocupada que sentíamos cuando éramos niños pida jo fiel que te rodee con elementos alegres para que te ayuden en tu viaje todos buscamos la liberación espiritual cuando la conseguimos nuestra alma se eleva como un águila en la pliegadez del amor divino jo fiel te sugiere que puedes este puede ser el momento de buscar la ayuda suprema de jo fiel y te ayuda a meditar sobre el hermoso rayo amarillo de la poderosa fuerza de este arcángel la vibración de esta frecuencia brillante y suprema siempre te permitirá sentirte objetivo jo fiel te librará del peso del reto y te dirigirá hacia el discernimiento como consecuencia de ello la liberación te extasiara haciéndote surgir desde cualquier confín el que te sientas en el que se sienta atrapado en tu espíritu bueno pues éste ha sido el mensaje del arcángel jo fiel para ti en el día de hoy y ahora vamos a comenzar tu lectura vamos a ver primero el tema trabajo y el tema economía después vemos temas más sentimental tienes la carta de la justicia tienes el rey de bastos y tienes el nueve de oros puede que vayas a estar metido en una promoción alguien te va a promocionar en tu puesto de trabajo algún superior o alguien va a recomendarte para digamos esa promoción para que tú adquieras ese puesto de nivel superior un puesto de mando un puesto de dirección que te va a reportar grandes beneficios por todo por lo menos hay una una importante digamos cantidad de dinero que se va a manifestar a través de ese de ese puesto de trabajo es algo como que te viene justamente es algo que tú también hace tiempo deseas que estabas persiguiendo también hace mucho tiempo y porque y por justicia de alguna forma te pertenece ese puesto porque has luchado has trabajado para llegar a conseguir esto por lo tanto llega equilibrio llega tranquilidad a tu vida por lo tanto vas a disfrutar de de ese logro que es tuyo que te lo mereces y que y que te pertenece vamos continuamos bien estamos ahora aquí con la carta de la fuerza la carta del rey de espadas y la carta del siete de espadas aquí me están hablando que algunos puede que tengáis al algún tipo de incidente de incidente con alguna persona que se va a mostrar un poco recelosa o un poco envidiosa de tu logro de lo que tú has conseguido o esa persona también quería ese puesto de trabajo esa posición y entonces va a utilizar los recursos que tenga a su alcance es que los va a utilizar para para mal meter o hacer algún tipo de de daño probamos que un poco su esfuerzo va a ser un poco inútil porque tú es un éxito que te mereces un éxito que has conseguido y que has dedicado mucho esfuerzo y también mucha dedicación como para ahora llegar a alguien y que te que te lo quiere arrebatar pero esta persona lo va a intentar por todos los medios sobre todo a ver esta persona va a murmurar va a hacer habladurías que te para desacreditarte y colgarse un poquito las medallitas esa persona que es lo que va buscando no destacar o resplandecer de cara a superiores de cara a jefes pero vamos que es un esfuerzo que inútil el que va a hacer esta persona y eso de alguna manera se va a volver contra esa persona todo el daño que hagamos todo el mal que intentemos hacer otras personas nos viene de vuelta algunos puede que tengáis algún tipo de no de robo sino o que perdáis algo que perdáis a lo mejor un móvil o perdáis una cartera o perdáis alguna especie de cosa o también alguien que os la vaya a robar o la vaya a quitar así que durante estos días cuidado con vuestras cosas personales que las podéis olvidar en algún sitio y luego ya pues no las podéis recuperar porque alguien se las puede llevar pero vamos son cosas insignificantes son cosas materiales que tampoco nos van a a trastocar nuestra vida de alguna manera bueno tenemos un día de copas un 4 de copas un 5 de copas caramba con las copas puede que vayas a vivir una situación familiar un poco compleja un poco complicada aquí esta energía del 5 de copas es que tú vas a tener como a lo mejor un alejamiento con algún familiar o algún tipo de incidente con alguien de la familia esto se refiere a la familia alguna desavenencia o que tú no estés de acuerdo con alguna propuesta y bueno pues aquí hay como cierto descontento algo que te produce pues de alguna forma malestar lógicamente porque es como si tú te sintieses traicionado o alguien ha dado tu palabra de ayudarte o de algo esa palabra pues es una palabra que traicionada que no se va a cumplir entonces en el campo afectivo tú te vas a sentir dolido también nos habla de una ruptura en algún tipo de relación de aquí desde luego nos está hablando de la familia algún problema surge con la familia que bueno pues se va a interrumpir esa relación pero también posiblemente más adelante haya una reconciliación puede ser por un tema de dinero pero bueno esto será algo transitorio es una relación que se va a interrumpir y que más adelante puede llegar a reanudarse esta relación vamos a ver la carta del loco con la sota de bastos y la rueda de la fortuna algunas personas si estáis esperando empezar un trabajo una colaboración va a llegar un trabajo pero que no va a ser el trabajo de tu vida el trabajo de tus sueños el trabajo a lo que tú te dedicas profesionalmente puede que sea otro tipo de trabajo que nada tiene que ver con tu titulación o con tu experiencia es un trabajo que va a ser esporádico no es un trabajo de larga duración es una colaboración puntual de unos meses y no va a ser algo algo duradero pero bueno es un trabajo que siempre nos va a reportar una entrada de dinero unos ingresos es ya te digo que es algo esporádico no es una un trabajo de larga duración pero bueno es una noticia que la vas a coger con alegría de que es un nuevo comienzo porque además esta sota de bastos nos habla de una buena noticia que va a ser agradable para ti como es esa llegada de que empiezas que te llaman en ese en ese trabajo y tú te vas a encontrar pues con esa energía y te vas a te vas a sentir bien aunque sea por un espacio de tiempo mira la energía de la rueda de la fortuna aquí sí que más adelante nos van a cambiar las situaciones nos va a cambiar un poco la dinámica de nuestro trabajo se podría decir que a partir de que sale la rueda de la fortuna nuestra vida cambia nuestra vida ya no va a ser igual que ha sido hasta ahora por lo tanto esta carta para mí esta carta es súper positiva es una energía de alta vibración donde empiezan a fluir todas las cosas donde las cosas empiezan a marchar donde las cosas empiezan a dar donde tú no tienes que hacer grandes esfuerzos porque las cosas cambian cambian por sí solas es muchísima suerte no es suerte esta carta no viene con suerte esta carta viene con muchísima suerte con muchísimo éxito es una evolución súper favorable en todos los asuntos cambios inesperados y positivos posiblemente también para algunos llegue la suerte a través de juegos de azar o a través de especulaciones financieras puede que hagas una inversión en algún producto en bolsa algo que te va a proporcionar buenos beneficios es un cambio de destino por eso te digo es el cierre de una mala racha que posiblemente algunos estéis pasando porque es un cambio en tu destino yo siempre digo lo mismo a partir de ahora tu vida es diferente ya no vas a volver a vivir la vida que has vivido hasta ahora una evolución favorable nos habla también de tener éxito lo que tú vayas a hacer da igual, me da igual como si te quieres casar anuncia también matrimonio, viaje para muchos puede que estéis organizando algún viaje que os apetezca hacer hace mucho tiempo conocer alguna ciudad o algún país y ese viaje se va a dar lo vas a realizar aunque tengas tus dudas que no sabes cómo o que ahora no tienes los recursos pues estate seguro estate segura que tú vas a hacer ese viaje y tenemos un caballero de bastos tenemos el 8 de copas y tenemos el 2 de oros nuevas ilusiones nuevas ilusiones van a aparecer en tu vida y en el campo profesional, en el campo laboral pues estamos hablando de bastantes cambios de bastantes cambios y además buenas noticias es que muchos estáis esperando que os confirmen algo que en cuanto veáis al cartero por ahí aparecer cerca de vuestra casa os viene a traer una carta os viene a traer un mensaje os vienen a traer buenas noticias buenas noticias así que es una carta de una muy buena energía y desde luego con cambios el 2 de oros nos habla de empezar a estar en equilibrio y en balance que no es poco cuando estamos en equilibrio es como tener una paz interior estupenda y que nos ayuda a tener esa fe y esa esperanza de luchar y de seguir para adelante a ver este 8 de copas nos viene a decir más lo mismo te vas a hacer un nuevo replantamiento con todas estas cosas que van a surgir que van a llegar y es un buscar nuevos horizontes es un cambio de un cambio de vida que tú vas a tener y son momentos de disfrutar de alegría de sentirte feliz por haber tomado las decisiones acertadas y por haber sido capaz de superar o de romper situaciones límites y caducas que ya no te sirven para nada por lo tanto es caminar hacia nuevos horizontes y empezar a programar tu nueva vida bueno vamos a ver ahora tema sentimental personas que estáis en una relación de pareja vamos a ver acontecimientos más próximos la carta de la torre la carta del 3 de copas y la carta del caballero de oros aquí tenemos algo complicado en la relación de pareja hay terceras personas hay terceras personas ahora vamos a ir viendo en el transcurso de la tirada quién son estas personas que están aquí en la relación por lo pronto aquí parece ser que la relación va a saltar por los aires me temo que las cosas no están nada bien en tu relación aquí parece como que hay otra persona que está entrando aquí en juego tú estás conociendo a alguien no sé no sé vamos a ver qué dicen las demás cartas pero a mí lo que me están transmitiendo son cosas raras ahora mismo las cartas de acuerdo vamos a ver tenemos la carta de la justicia tenemos el 10 de bastos y tenemos un rey de bastos es como que tú vas a empezar un proceso judicial con tu pareja y además por tema de hijos hay aquí una separación sí o sí aquí va a haber un divorcio y vais a estar vamos que os vais a ver en los juzgados por el tema de hijos por la guardia y custodia de los hijos tú tienes mucha carga tienes mucha presión tienes muchísimas obligaciones y bueno tu pareja no quiere cargas no quiere obligaciones te han recaído todas a ti te han recaído todas a ti por eso tiene que ser a través de la justicia que se le reclame a la otra persona se le reclame su parte la aportación que tiene que dar y bueno vais a por la custodia de los hijos pues vais a veros en los juzgados eso es lo que le están diciendo las cartas nueve de copas dos de bastos as de espadas se corta se acaba una relación está clarísimo por terceras personas terceras personas que han tenido un efecto negativo una infidelidad o algo una otra relación aquí sale otra persona aquí sale o bien por tu parte o bien por la parte de tu espareja o de tu pareja o lo que sea ahora mismo en estos momentos pero a mí me da como que tú como que tú has iniciado una nueva relación o estás con otra persona o tú le gustas a otra persona y bueno aquí ha saltado todo por los aires porque aquí hay otra persona que no es tu pareja que está aquí haciendo acto de presencia o sea en la relación ha habido terceras personas está clarísimo y esto salta por los aires y se va un poco todo todo hacer gárgaras se podía decir así que tú digamos que va a ser en un principio va a ser una ruptura bastante traumática y va a haber que dar también muchas explicaciones hay mucha dificultad en la relación afectiva también la otra persona puede que tenga un carácter también muy fuerte aquí uno de los dos tiene un carácter fuerte y bueno aquí digamos que bueno pues la relación no hay un entendimiento posible a corto plazo eso es lo que nos vienen a decir las cartas y además que bueno aquí no sale la carta de la justicia por tema de hijos una reclamación de tema de hijos bueno vamos a continuar personas que no tenéis una relación de pareja personas que estáis posiblemente divorciadas podéis estar viudos viudas solteros solteras lo que se dice una que no tenéis ningún tipo de relación mira un 10 de espadas la reina de oros la sota de oros digo perdón la sota de copas vamos a ver el 10 de espadas tú estás ahora en una situación mala no te has recuperado no te has recuperado de algo o estás pasando por una convalescencia de algún contratiempo de una enfermedad o anímicamente estás tirado por los suelos estás hecho polvo por a lo mejor una relación que se terminó en su momento y tú sigues teniendo ese apego hacia esa persona y no terminas de estar bien a mí me da que tú sigues pensando en esa persona sigues teniendo apego a esa persona no te la has quitado de su cabeza y bueno parece ser que esa persona también no podría sentirse tan bien tampoco parece que esa persona también digamos que te piensan pero vamos estáis todavía el uno en la mente del otro pero no hay manera de que esto vaya a volver porque cada uno tenéis intereses completamente diferentes y cada uno miráis en direcciones opuestas completamente diferentes y lo sabes o sea eso lo sabes pero eso no quita de que esa persona siga en tus pensamientos y tú sigas en los pensamientos de la otra persona eso no tiene nada que ver aunque sabéis que no tenéis nada que hacer como pareja no tenéis nada que hacer como pareja pero sí que es verdad que bueno eso está ahí y eso hay que sanarlo y el tiempo de duelo hay que pasarlo pero no excedernos no excedernos porque puede que aquí te estés excediendo a ver la carta de la templanza la carta del dos de copas y la carta del as de oros mira aquí por lo pronto este dos de copas nos está hablando de una relación romántica de una persona que vas a conocer una persona nueva no tiene nada que ver con ningún es con ninguna es nada nada de nada es alguien nuevo que llegará a tu vida y ahora iremos viendo las siguientes cartas a ver qué es lo que nos vienen diciendo mira por lo pronto esta carta de la templanza te dice que salgas del estado en que te encuentras ahora mismo de tristeza de melancolía de estar pensando en la otra persona que te diviertas que te vayas de juerga que socialices y que hagas nuevas amistades y esto de momento de momento te puede dar una una estabilidad temporal pero te va a ir aportando estabilidad para irte recuperando de ese mal trago que pasaste hace tiempo por lo tanto es como un alto en el camino que tú vas a hacer hacerte nuevas amistades conocer con otras personas quedar con otras personas y te va a venir fenomenal y en esos digamos en esas salidas que tú vas a empezar a conocer gente ahí vas a conocer a esta persona por lo tanto no es nadie que tú vayas a conocer en línea a través de redes sociales a esta persona la vas a conocer físicamente de acuerdo así que empieza a salir lo antes posible empieza a hacer vida social lo antes posible para que bueno pues ahora que te encuentres con esa persona que también quiere encontrarse contigo porque cuando se unen dos personas los dos se estaban buscando esas dos almas se estaban buscando entonces va a ser bueno pues una unión sentimental llega a una unión sentimental muy importante va a haber muchísima pasión muchísimo afecto muchísima sinceridad porque va a haber amor por las dos partes va a ser recíproco empiezas entonces ahora empezará próximamente muy pronto muy pronto muy pronto el juego del coqueteo la galantería el querer gustar a la otra persona pues lo que es los inicios de ese enamoramiento entonces es una etapa bonita es una etapa que la vas a vivir y que la debes de vivir con disfrute con alegría y esto es inminente no es para dentro de dos meses ni para dentro de seis meses esto es algo inminente y cuando digo inminente es que es ya ya mismo este as de oros que nos está diciendo esta energía del as de oros es una energía también muy positiva porque a ver te está hablando de que no vas a carecer de lo principal que es alegría felicidad y riqueza vas a tener muy buenas ganancias vas a tener abundancia prosperidad y eso te va a hacer que te sientas pues muy feliz y va a ser esto nos habla que es un dinero que llega con facilidad por el motivo que sea no te lo cuestiones no te lo cuestiones como vaya a venir ese dinero da igual yo siempre digo que los caminos de dios son infinitos te lo puede hacer llegar por mil días diferentes que tú tu mente nuestra mente humana no es capaz de ni siquiera de imaginar por lo tanto no empieces a darle vueltas porque muchos ay cómo voy a tener dinero si no tengo trabajo si no tengo recursos es que dios es omnipotente dios los caminos de dios son infinitos por lo tanto ten fe en que vas a vivir esa prosperidad y vas a vivir esos momentos de felicidad y sobre todo de unión vamos a sacar tres últimas cartas mira te está saliendo un cuarto de bastos que es celebración o sea celebración pero una celebración muy especial posiblemente más adelante ahora lógicamente no pero va a venir pronto vaya a haber una petición de matrimonio porque aquí hay una celebración de matrimonio una celebración mira la carta de la estrella la carta del loco vive la aventura si esto empieza como una aventura vive como una aventura vívelo disfruta el momento presente no te cuestiones las cosas vive el momento presente que es lo único que tenemos con la carta de la estrella es que te vienen cosas que tú no que tú no esperas que tú no a ver como te diría yo que tú no eres capaz de imaginar son cosas favorables es la carta de las esperanzas de los proyectos de la fertilidad también muchos puede que sepáis de un embarazo de alguien no tiene por qué ser vuestro puede ser de alguien cercano pero nos está hablando de vivir con buena estrella por lo tanto vive el momento vive con pasión vive lo que te va a empezar a tocar vivir disfruta el momento vive pues como ese niño que que le gusta jugar que le gusta divertirse al fin de cuentas si enfocamos la vida como un juego como una diversión eso es lo que lograremos no no la enfoquemos como algo penoso o algo negativo sino todo lo contrario bueno pues esta ha sido tu lectura en el día de hoy espero que te haya podido aclarar algunas dudas solamente recordarte que te suscribas para que puedas tener acceso a la lectura gratis que regalo y y necesitas estar suscrito necesitas mandar un un comentario escribir un comentario y darle a un me gusta con esto ya estarías participando en el sorteo de la lectura personalizada conmigo totalmente gratis te deseo bendiciones y te dejo toda mi paz gracias